Saludos cordiales, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a día domingo 31 de julio de 2022. Hoy se termina el mes, espero que os haya ido rematadamente bien y que agosto os vaya todavía mejor. Vamos a ver qué tal reaccionan hoy las portadas. Ya sabéis que hoy las portadas no reaccionan a los partidos amistosos de pretemporada del Real Madrid-Barcelona porque se jugaron de madrugada. Habrá que esperar hasta mañana para eso. Y bueno, pues espero que apoyéis igualmente con el botón de me gusta absolutamente gratis. Y si todavía no estás suscrito al canal prensa basura, ya estás tardando. Vamos a repasar primero de todos los resultados del día de ayer porque ayer hubo partidazos importantes además y oficiales. Primero de todo, Community Shield, Liverpool 3, Manchester City 1. Partido que estuvimos narrando en este canal y lo pasamos realmente bien. Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí apoyando. Y en la Supercopa Alemana, RB Leipzig 3, Bayern München 5. Buen partido también, muchos goles. Muchos goles. Ahora me arrepiento de no haberlo narrado. Vamos directamente a la Supercopa Holandesa donde también hubo un resultado prácticamente calcado. Ajax 3, PSV, Indobenz 5. Calcado totalmente, podemos decir. Victoria del PSV que es campeón. También tenemos la Supercopa Portuguesa, Porto 3, Tondela 0. Campeón, el Porto. Hay muchas Supercopas en el día de ayer, señores. Partidos de hoy. Dos finales. Tenemos la final de la Eurocopa Femenina a las 6 de la tarde. Inglaterra contra Alemania. Y tenemos la Supercopa Francesa a las 8 de la noche. Paris Saint Germain contra Mont. Vamos directamente a las portadas, señoras y señores. Empezaremos a Moldiari, mes independentista de Cataluña. Moldiari, lo esportivo. Y aquí tenemos la portada. Y ojo al titular porque vemos en imagen a Koundé y el titular es duro. El titular es duro y además hay mucha gente haciendo mofa sobre esto. Y con razón, además. Dice el titular, la otra cantera. Dice Jules Koundé es el último de una lista de 20 jugadores. 20, no 1 y 2. 20. Que han llegado al Barcelona desde el Sevilla. En el que incluye nombres como Gallego, Serna, Nando, Dani Alves, Keita, Adriano, Rakitic y Lenglet. Y puntos suspensivos por doquier, ¿no? O sea que el Sportiu le llama al Sevilla la cantera del Barça. Vamos, como si fuera el Barça B, ¿no? Como si fuera el Barça B. Cosa que mucha gente está haciendo ese cachondeo. Y se une también a ese cachondeo el diario el Sportiu, ¿vale? Y es cierto, la verdad, contrasta. Que cuando el Madrid ha fichado a un jugador del Sevilla se ha montado la Mundial, ¿vale? Sin embargo, al Barcelona le fichan todo y más y ponen su culo en pompa. Todo se ha dicho, ¿no? Porque ven las declaraciones que hace Monchi y dicen Este tío se está poniendo en pompa con el Barcelona, ¿no? O sea, da la sensación que está intentando vender todo lo bueno que tiene el Sevilla al Barcelona para que el Barça gane las ligas y no las gane el Real Madrid, ¿eh? Señor Monchi, que te tenemos calado, ¿vale? Te tenemos calado, señor Monchi, ¿eh? Por decirte de alguna manera, ¿eh? Bueno, pues al Sevilla ayer le humillaron en el campo y luego le humillan de esta manera, ¿vale? Llamándolo Barça B. O sea, que está ultra humillado el Sevilla, ¿eh? Bueno, luego hablaremos más del Sevilla porque telita, ¿eh? Telita, arriba, goleada de mucho mal parir, dice aquí. De mal mal parir. El español es muy inferior al Brighton en Hope Albion 5-1. Uno que lo supera claramente. Pues otro equipo que fue humillado en el día de ayer por ingleses, además, curiosamente también, es el español, que le cascaron 5-1. Al Sevilla también le humillaron brutalmente. O sea que ayer, la verdad, en ese duelo España-Inglaterra que tuvimos, prácticamente un montón de equipos enfrentándose a equipos de la Premier, España salió bastante mal parada, ¿eh? No todos perdieron, evidentemente, pero bastante mal parada salieron. Sobre la Eurocopa femenina, la gran fiesta se acaba en Wembley, Inglaterra y Alemania cierran un torneo de récords. Y también hablan de principio de acuerdo con el Celta para el traspaso de Mingueza, ¿eh? El Celta, la verdad, siempre se llevan toda la morralla que tiene el Barcelona y dice, uf, no sé dónde colocar a este jugador, ¿eh? Siempre que tiene el Barça un problema, aparece el Celta, pum, y lo ficha. Y se acabó, ¿vale? Pero esto desde lejos, ¿vale? Desde hace tiempo, ¿eh? Daros cuenta que del Barça al Celta han ido un porrón de jugadores y todos siempre, evidentemente, jugadores que el Barça se quería desquitar, ¿no? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda Mingueza para el Celta, señoras y señores. Un jugador que ya sabéis que con Koeman fue ultra desagradecido, ¿vale? Porque era el hombre que le había dado oportunidad de estar en el primer equipo, que le dio bola. Cuando se fue Koeman, le atacó brutalmente, ¿vale? Mingueza. Muy bajo por parte de Mingueza. Y ahora parece ser que con Xavi, que Xavi la ha mandado al último de la fila y la ha sacado del club, ahora dice que con Xavi está súper agradecido, que muchas gracias por haberme enseñado el fútbol y que lo siento mucho por no haber estado a la altura competitiva que pide el Barcelona, ¿no? Qué ridículo, Mingueza, de verdad. Qué ridículo tan espantoso. ¿Ves cómo el karma funciona siempre, eh? ¿Ves cómo funciona, eh? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos al Sport. Te lo juro que lo del Sport es que no tienen ninguna dignidad, ¿eh? Pero bueno, pero esto ya lo sabemos. Tampoco es nada nuevo, ¿no? No estoy dando una exclusiva IVA. Esto es más viejo que, vamos, que mi abuela. Aquí tenemos el diario Sport y vemos a Dembélé, súper sonriente, súper feliz, ¿eh? En portada. Ya sabéis que el Sport a Dembélé... La ha masacrado por activa y por pasiva, ¿vale? Lo ha puesto de lo peor. Ha habido campañas del Sport contra Dembélé a punta pala, ¿eh? Pero bueno, ahora como ha renovado finalmente o ha refichado y se queda... Bueno, pues ahora toca vender otra película, ¿no? Ya sabéis cómo funciona el panorama. Dice Dembélé, corazón blaugrana. ¿Qué te parece, eh? Ahora es blaugrana de toda la vida, ¿eh? De corazón. Dice el francés, quiso seguir en el Camp Nou, convencido de que será su gran año y podrá ganar por fin la Champions. Osman le pidió fichajes de calidad a Joan Laporta para lograr títulos. Presi, tenemos que ir a por todo, le dijo, ¿eh? O sea, que fue Dembélé el que le pidió a Laporta que fiche tanto, ¿no? Y le ha hecho caso, ¿eh? Le ha hecho caso. ¿Qué os parece, eh? El panorama, ¿eh? Corazón blaugrana de Dembélé, ¿eh? Dice el Sport. Madre mía, madre mía, la dignidad. ¿Por dónde anda, eh? Esa es la pregunta del millón. Arriba dice ofensiva para fichar a Azpilicueta y Marcos Alonso. El Barça aprieta al Chelsea para cerrar un acuerdo y evitar que debuten en la Premier. Hay que decir que estos dos siguen jugando con el Chelsea con total normalidad, ¿vale? No es el típico jugador como prácticamente todos los demás que no han estado jugando los amistosos para hacer presión, etc. y demás historias. Estos siguen jugando, ¿vale? Sin problema. Abajo hablan de Barça y Juve. Ya negocian por Memphis. El Celta oficializa el fichaje de Mingueza. Y el Olympiacos a por un tití, ¿eh? ¿Caerá en la trampa el Olympiacos? Pregunto, ¿eh? Bueno, siempre para alguno que pique. Abajo el español no chuta sin RDT, ¿eh? 5-1 que le cascaron, ya sabéis. También hablan de ridículo del Sevilla en Londres. 6-0 le cascó el Arsenal, que ayer justamente lo decíamos que era como una prueba de juego para ver si el Arsenal daba una subida de nivel porque estaba haciendo una buena pretemporada, hecho buenos fichajes, ¿eh? 6-0, ¿vale? Y en el minuto 18 iban 4-0 ya. O sea, le metieron tal tunda al Sevilla, ¿eh? Humillación brutal. Y luego, pues, encima le llaman la cantera del Barcelona, ¿eh? Sobre la Community Shield, el Liverpool le gana al City el primer título, ¿eh? Un partido, la verdad, entretenido, con sus idas y venidas, ¿eh? Dominios alternos. Y al final apareció Darwin saliendo desde el banquillo. Y qué manera de aparecer, señores, ¿eh? Y luego, señores, me meto en redes sociales, en Twitter, y empiezo a leer una de burradas. Y encima escritas por madridistas, eso es lo peor, ¿vale? Madridistas escribiendo burradas a punta pala, diciendo que si Haaland es un bluff, que se la va a pegar, que si es como Jovic, no sé qué. Madre mía, de mi vida, todo porque falló una oportunidad clara y porque, bueno, pues en el partido tampoco estuvo muy activo, ¿no? Pero bueno, señores, por un partido ya vamos a decir que no vale para nada Haaland. Siempre nos queda esa duda de si en el sistema Guardiola triunfará o no triunfará Haaland. ¿Vale? Que para mí es un error que Haaland haya ido al City, ¿vale? Porque hay ese riesgo que con el fútbol de Guardiola, que no le suelen gustar los nueve fijos, se la pegue, ¿vale? Solo por eso, ¿eh? Porque hay ese riesgo, gran riesgo de más, ¿vale? Pero tampoco lo vamos a juzgar por un partido nada más, ¿no? Darle tiempo, ¿no? Darle tiempo, ¿eh? Y más no es por un fallo que hizo, ya ves tú. Vamos directamente a los artículos de opinión. El de Lluís Mascaró dice Xavi acepta el reto, hay que ganar títulos. Y Javier Giraldo escribe entre Lewandowski y Darwin, ¿eh? Ojo, ojo con este artículo, ¿eh? Ojo con este artículo, ¿eh? Porque estamos hablando de que Lewandowski tiene... Va a cumplir 34 años, ¿vale? Ha ido al Barcelona, evidentemente, porque en el Bayern no le iban a ofrecer 4 años de control. Se ha marcado... Lewandowski se ha marcado en Sergio Ramos, ¿vale? Lo tenemos todos claro, ¿no? Que el Bayern le ofrecía un año más de renovación o dos tirando a largo. Y él, claro, cuando el Barça aparece con 4, dice, coño... Se marca un Sergio Ramos, ¿vale? Ya sabéis que Sergio Ramos en el Madrid... El Madrid le ofrecía 1 y el PSG 2 dice, ah, pues me quedo con 2, ¿vale? Es más dinero asegurado. Puede ser un poquito menos la cantidad, pero si lo suman los años, me aseguro más, ¿vale? Entonces Lewandowski ha ido al Barcelona porque le han puesto 4 años de contrato sobre la mesa. Si le hubieran dicho, oye, un año de contrato, pues le hubiera dicho Lewandowski. A tomar por culo el Barça, ¿vale? Es así, pero esto está clarísimo, ¿no? Entonces aquí el dilema es Darwin, por ejemplo. Lewandowski, cuidado con Darwin, ¿eh? Por el precio de Darwin, ¿cuánto costó Darwin, señoras y señores? Porque este chico es joven y tiene un futuro. Un futuro, porque Lewandowski sabemos que es presente inmediato y veremos hasta cuándo, ¿no? Aunque es un tío físicamente bien cuidado y puede durar. Pero ya tiene 34, ¿no? Y Darwin, fíjate el recorrido que tiene este tío, ¿eh? Fíjate el recorrido, señores, ¿eh? Fíjate el recorrido, ¿eh? Pero el Liverpool estuvo ahí, vamos, avispadísimo. Vamos directamente al mundo vomitivo. Y aquí, curiosamente, también sale Dembélé. Aunque el mundo deportivo podemos decir que no ha tenido esas campañas contra Dembélé, ¿vale? El que fue a saco es el Sport. Dice, el nuevo Dembélé. El extremo francés con la confianza por las nubes y el apoyo clave de Xavi apunta a ser más decisivo que nunca. La transformación va más allá de su juego y se muestra también en el vestuario con su implicación en el grupo. Bueno, hay que decir que por lo menos podemos decir que Dembélé ya dejó las lesiones atrás, ¿no? Que era su gran problema, ¿no? El tema de las lesiones. Ya hace un montón de tiempo que no se lesiona, ya ni me acuerdo, ¿no? Lo cual ya es un paso adelante, ¿no? Ya es un paso adelante. O sea que puede ser que en esta segunda etapa triunfe de verdad, ¿no? Porque la primera, nada. Pero la segunda podría ser, ¿no? Podría ser, la verdad. Estaremos atentos a todo lo que haga Dembélé, señores. Abajo, Mingueza firmará por cuatro temporadas con el Celta. Cuatro temporadas, chaval. Arriba, Los Ángeles Galaxy a por Ricky Puch. Madre mía. Dice, el canterano azulgrana debe decidir los próximos días si acepta la oferta de la MLS. Fíjate, con la edad que tiene... Y ya le están queriendo para Estados Unidos, ¿vale? Ay, Ricky, de verdad. Ay, Ricky. Vaya motocicleta, señores, ¿eh? Vaya motocicleta nos vendieron con este señor, ¿eh? Con este chaval. Madre mía. Sobre Fórmula 1, gran premio de Hungría. Daros cuenta que ningún club europeo se ha fijado en él, ¿eh? Si se están fijando los Galaxy en ningún club europeo, ya lo dice todo. Sainz pierde la pole por un suspiro. Otra vez. Siempre le pasa lo mismo, ¿eh? Carlos saldrá hoy segundo tras Russell por solo cuatro centésimas. Siempre le pasa igual a Sainz, ¿eh? Siempre. Sobre el Atlético Madrid 1, United 0. Joao Félix acaba con el debate sobre Cristiano, ¿eh? Pero qué debate, de verdad. ¿Qué debate? Si no había debate. Ha habido humo nada más, ¿vale? Humo nada más. Un humo autodesmentido por la propia prensa. O sea, te lo cuentan y a la vez te están diciendo que esto es mentira, ¿no? Pero bueno, rellenan paginitas. Sobre el Liverpool 3, City 1, Darwin, Dallas, Community Shield, a los Reds, Eurocopa femenina, Inglaterra y Alemania se juegan en el título de Wembley. Y sobre el Brighton 5, fíjate que de español nunca hablan hasta que lo humillan, ¿no? Ahí sí. Dice, dura derrota y mar de fondo entre Diego Martínez y RDT. Vamos a la prensa madrileña que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad. Y aquí hablan de la Champions más cara. Vemos aquí en una fotografía a Chouameni rodeado de muchos de los grandes traspasos del fútbol europeo este verano, entre comillas. Porque vemos ahí Mbappé que, bueno, Mbappé simplemente se quedó, ¿no? Nada más, ¿no? Dice, los aspirantes europeos se han reforzado mucho. Oland, Lewandowski, Darwin, Mané, puntos suspensivos. El Madrid ha hecho el fichaje más elevado, Chouameni, 80 millones. Y el Barça es el club que más lleva gastado, 153. Están rulando mucho unas declaraciones en Twitter de Piqué hace unos años. Bueno, Piqué ya sabéis que todo lo que ha dicho, todo, 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 en todo ha quedado retratado, ¿vale? De hecho, lleva tanto tiempo callado Piqué, ¿eh? Del ridículo que ha estado haciendo tanto tiempo, ahora se ha quedado mudo, ¿vale? Se ha quedado mudo Piqué de tantos ridículos que ha hecho, de tantas cosas que ha dicho y se le han vuelto en contra, ¿vale? Ay, Piqué, de verdad, ¿eh? Ay, Piqué, qué manera de hacer ridículos, ¿eh? Qué manera de hacer ridículos, ¿eh? Bueno, pues, lo dicho, había unas declaraciones de Piqué, ¿eh? Que están rulando por internet a puntas balas, donde decían que el Barça, cuando tenía un mal año, no podía dejarse 100 millones, 100 y pico millones en fichajes, ¿eh? Eso solo podía hacerlo el Madrid, ¿vale? Porque, claro, el Madrid, ya sabéis que el Madrid es cartera y el Barça cantera, ¿eh? Ya sabéis, ¿eh? Bueno, todo lo que ha dicho Piqué, retratadísimo, ¿eh? Y aún siguen culés diciendo por internet que Piqué tiene razón, ¿vale? Aún siguen diciéndolo, ¿vale? Qué ridículo, espantoso, Dios. Qué ridículo. Qué ridículo. ¿Qué más tenemos? Abajo, el crack portugués es Joao Félix, ¿eh? Hablando del Atlético 1, United 0, que el United, la verdad, bueno, pues tendrá nuevo entrenador, pero la plantilla más o menos más de lo mismo, ¿no? Más o menos más de lo mismo. O sea, que se tendrá que reforzar algo más, ¿no? También hablan de Batacazo del Sevilla, la goleada en turbia, el homenaje a Reyes, ¿eh? 6 a 0 le cascó el Arsenal, con un Gabriel Jesús absolutamente brutal, un jugador que sonó para el Real Madrid, pero que desgraciadamente, como a Vinicius, no le dan la nacionalidad, porque al gobierno no le sale de los cojones, menos mal que lo tenemos todo comprado, ¿eh? Pues no pudimos ficharlo, hubiera sido un fichajazo Gabriel Jesús, ¿vale? Pero bueno, ahí queda, ¿eh? De momento en la pretemporada se está sacando el nabo con el Arsenal. Sobre la Fórmula 1, gran premio de Hungría, Russell quita la pole a Sainz en la última vuelta. El español sale segundo a por todo. Sobre ciclismo, Ebenepuel se exhibe en San Sebastián con un ataque a 46 kilómetros. Vamos al marca. Y en el marca hablan del Atlético, señoras y señores. Vamos aquí a A.E. con Joao Félix en portada. Dice el portugués, dice, portugués lleva el 7, portugués, lleva el 7 y se sale. Hablando de Joao Félix. Aquí vemos la camiseta del Atlético, la segunda imagino que será, que es de color negro con el cuello azul, ¿no? Bueno, podría ser peor, ¿no? Dice, la estrella lusa revoluciona al Atlético frente al United. El delantero marca el gol del triunfo y cambia el ritmo de un partido de alto voltaje sin Cristiano que juega hoy ante el Rayo. ¿Por qué no quiso jugar ayer y juega hoy, eh? Porque es un día después, ya ves tú, eh. Curioso, la verdad. Buen estreno como rojiblanco de Nahuel. Ahí queda, señores. 1-0, victoria del Atlético ante el United. Arriba, Carlos Sainz roza la pole. Saldrá segundo escoltando a la Mercedes de Russell con Alonso VI. Altas opciones de victoria para Ferrari. Abajo vemos una entrevista a Chiellini. Dice, me fascina Ancelotti. El central pone a Nacho al nivel de Alava, Rudiger y Militao, eh. Ahí queda, eh. Un hombre que valora a Nacho, eh. Bien valorado, sí señor. Sobre el Barcelona, Laporta bate su récord de gasto en fichajes. Con Kunté ya suma 143. Cada diario dice una cifra diferente, eh. Esto es alucinante. Sobre ciclismo, Van Bioten apunta a ganar el Tour. ¿Cómo que el Tour? Pues el Tour ya se ha terminado, ¿no? Épico triunfo de la de... Ah, será femenino, ¿no? La de Movistar es en la penúltima etapa, dice aquí, eh. Ah, que hablan de ciclismo femenino ahora también en las portadas, eh. Muy interesante, la verdad, eh. Muy interesante. Más que nada porque veo que de la Eurocopa femenina, abajo de todo, una triste línea invisible. Dice Inglaterra, Alemania, Wembley, Corona, las reinas de Europa, eh. O sea, han estado hablando aquí, dando la tabarra con el fútbol femenino cuando jugaba España. Pero fue eliminar a España y desapareció el fútbol femenino, ¿vale? Ya no interesa, eh. Y te ponen una línea ahí que casi ni se ve, ¿vale? Ni se ve la línea en las portadas, eh. Estos feministas, neofeministas, ya sabéis, eh. Que van de feministas, pero de feministas no tienen nada, ¿no? Los que quieren cumplir aquí con el cupo de queda bien, eh. Abajo, Sexo es Vida, que siempre es importantísimo para mantenernos zombies como estamos. Vamos a otro diario que ha hecho un ridículo absolutamente espantoso, ¿vale? Que es el Estadio Monchi. Vaya ridículo del Estadio Monchi, señores. Mira la portada. Ojo a la portada del Estadio Monchi, eh. Aquí la tenemos, eh. Con su juego de palabra absolutamente lamentable. Dice el titular, las cosas del querer, ¿eh? Y vemos aquí a querer, jugador del Paris Saint-Germain, que está interesado en Sevilla. Y me hace gracia, la verdad, porque ayer jugaban Betis y Sevilla. El Betis perdió 1-0, ¿vale? El Sevilla le cascan 6. Y todo esto... Hay que mirar con lupa para encontrarlo, ¿vale? Hay que mirar con lupa para encontrar que humillaron al Sevilla. Es curioso, la verdad. Te ponen aquí a querer en portada, ¿vale? Tócate luego. Las cosas del querer, ¿eh? Dice el Sevilla avanza de manera notable en el fichaje del defensor alemán, a quien el Paris Saint-Germain ha apartado para forzarle a salir. Ya tiene el sí del jugador y Monchi, como no, ¿eh? Confía en cerrar su llegada en las próximas horas, sin descartar que llegue otro central, ¿eh? Bueno, pues ahí queda un descarte del Paris Saint-Germain, que no lo quieren, que lo tienen apartado, ¿eh? Pues suena para el Sevilla, ¿no? Abajo hablan del partido humillante del Sevilla, que le cascaron 6, ¿eh? Pero casi ni se ve el texto, ¿vale? Casi ni se ve. Dice 6-mo. También otro juego de palabras ahí lamentable, ¿no? Dice triplete de Gabriel Jesús en la debacle sevillista en Londres. Hoy otro test ante el Leicester, ¿eh? Coño, hoy vuelve a jugar el Sevilla. A ver si le van a humillar otra vez, ¿eh? También hablan del Betis. 1-0 perdió, ya sabéis. Inofensivo, dice el titular. Segunda derrota del Betis, que sigue con problemas para crear peligro y paga caro sus errores. Los dos equipos de Sevilla derrotados. Arriba, sobre el Granada, victoria ante el Almería. Dice aquí, el Málaga gana en Jerez y el trofeo de la Vendimia, ¿eh? Ganó el Málaga 1-2 y el Granada ganó 2-3 sobre el Español de pesca por el Guadalquivir. Dice aquí, Guadalquivir. Llegó tarde por Lainez, que se fue cedido al Braga. Mira, ya ha salido el mexicano del Betis, ¿eh? Pero echa cuentas por Munir y tantea a Aitor Ruibal, ¿eh? El Español, desde luego, necesita cosas, ¿eh? Necesita cosas. Vamos a la prensa internacional. Vaya ridículo del estadio deportivo ocultando ahí la humillación, ¿eh? Impresionante. Aquí tenemos el diario inglés de Mail, donde hablan de la victoria del Liverpool 3-1 contra el Manchester City. Dice el titular, vemos ahí a Darwin en portada. Darwin es una especie rara. Núñez pone en aprietos a Olland y el Liverpool domina al City, ¿eh? Primer título de la temporada oficial para el Liverpool. 3-1 contra el City de Guardiola. Y la verdad, bueno, pues el partido pudo ganarlo cualquiera, sinceramente. Pero fue más contundente el Liverpool. Esa es la realidad, ¿no? Fue más contundente. Así que Núñez llega con buen pie, ¿vale? Sale en la segunda parte y hace lo que tiene que hacer, la verdad. Y Olland, pues tendrá que mejorar, la verdad, ¿eh? Tendrá que mejorar. Tendrán que encontrarlo más sus compañeros. Y cuando la tenga, pues meterla, ¿no? Que lo hará seguramente, ¿eh? Porque puntería tiene este hombre, ¿eh? A pesar de que ayer fallara. Vamos directamente a la prensa francesa. Tenemos el diario El Equipo, donde hablan de la final de la Supercopa francesa, que le llaman trofeo de los campeones, ¿eh? Paris Saint-Germain contra Olland. Dice titular, una nueva página. Tres meses después de su derrota en la final de la Copa de Francia, Christophe Galtier se encuentra esta tarde en Tel Aviv contra... ...con Antoine Cumbuaret y el FC Nantes. Pero ahora está al frente del Paris Saint-Germain, que estrena temporada con la intención de impresionar rápidamente. Veremos qué tal le va al Paris Saint-Germain, ¿eh? O no lo veremos. Hoy a las 8 de la noche, por si a alguien le interesa. Vamos directamente a la prensa italiana. Y aquí hablan de Kepa, que ha fichado por el Napoli, parece ser, ¿eh? Dice Napoli, ahí está Kepa. Acuerdo por el portero. El club inglés está dispuesto a pagar el 75% del salario. Vamos, casi todo, ¿no? Préstamo con derecho a reembolso, sí, del Chelsea. Dice aquí, ¿eh? A reembolso, a... Bueno, por aquí, prestito con directo de rescato. O sea que, si el Chelsea lo necesita, lo trae de vuelta, ¿no? Será, imagino. También hablan de el enfado de Lukaku, despierta al Inter de Milán. El León se escapa... No, es que estas traducciones son una mierda, ¿eh? A Chesena el León escapa con un 2-0. Y luego, los goles de Romelu y Varela. Bueno, lo he traducido así, el Tintún, ¿eh? A Chesena el León escapa con un 2-0. Pues eco y gol de Romelu y Varela, ¿eh? Bah, ahí queda, ¿eh? Las traducciones son una mierda. También hablan de la Roma. A bofetea a Conte. El Chelsea no es derrotado por 1-0. Y Báñez marcó con asistencia de Dybala, ¿eh? Mira, ya está aportando Dybala una asistencia, ¿eh? También hablan de Klopp. Lecione a Guardiola, ¿eh? El Liverpool está en el City 3-1 y conquista la Supercopa. Vamos al diario récord portugués. Y aquí hablan de la victoria del Porto en la Supercopa portuguesa. La fiesta continúa. Dragoes conquistarán a 23ª Supercopa. Y el iraní llegó a los 50 goles de Dragao Aopeito, ¿eh? En el pecho, señoras y señores. Doblete de Taremi y con 6-1 igual a Artur Jorge como técnico más titulado en el club. Ahí queda, ¿eh? 3-0 victoria del Porto contra el Tondela. También hablan de que Darwin ya gana títulos, ¿eh? Marca y es decisivo. También sobre el Benfica, Beigel acepta salir. Vamos al diario Lee, donde también hay otro juego de palabras. Terrible donde los haya, ¿eh? Aquí siempre, ¿no? No es novedad. Dice, la pasó Bomber. El ciclón 1-0. Dice, San Lorenzo le ganó al bicho en el Maradona sobre la hora con gol del debutante Andrés Bombergar. Ahí queda el juego de palabras, ¿eh? Que había entrado minutos antes, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, señoras y señores. ¿Cómo se llama el hombre? Bombergar, ¿eh? Bombergar. Vamos, señoras y señores, por último a el diario Cancha de México. No mames, wey. Aquí tenemos al fin, dice el titular. Termina Cruz Azul, racha sin ganar en casa con gol de Iván Morales, quien cumple con los sustitutos de Santi Jiménez. Cruz Azul 1-0. Taxa 0. También hablan de empatitis aguda. Pese a jugar de local y con uno más ante Pachuca, suma Chivas, quinto empate. Y hablan de amargo trayecto. Por fin viaja tri femenil de americano a mundial, pero ya no aspira a ganar medalla. O sea que, llegó tarde, me estás diciendo, ¿eh? Llegó tarde y no pudo jugar, ¿o qué? ¿Cómo es esto? Madre mía. Esto es increíble. Bueno, pues señoras y señores, me despido de todos vosotros. Os deseo una feliz Navidad. Y apoyando a todos con vuestros likes. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!